¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, que me he traído y todo. Vamos a contar un avance que ha habido el número 13 de Kue. Ha pasado dos semanas casi ya, no me acuerdo si os he dicho mucho bastante lo que pasó la última vez, pero bueno, voy a intentar acordarme porque para eso estamos haciendo esto. En mi defensa pensé que ponía julio y no abril, pero bueno, cosa mía la verdad. Yo y mi subnormalidad, como siempre, acompañándome. En fin, ¿qué pasó el comité número 12? Pues nada, un momento bastante bonico, a decir verdad, me gustó bastante. Me gustó bastante en el cual se nos centró en cómo veía las cosas nuestra querida Haruna y cómo veía que todas están triunfando. Se acabó ya la producción del anime de este voleibol y tal, y pues nada. Empieza las grabaciones ya importantes de Haruna, lo cual me gustó bastante porque grabaron una toma, se ve bastante bien y todo. Ella es muy feliz, emocionada y poco más que decir. Al final vemos a la mangaka, la vemos ahí presente. Y obviamente le da, empieza a dar un montón de, de cómo se llama el pamflet, de pamfletos no, cómo se llama, tiene su nombre, bueno, en el cual es una pizarrita que sale el personaje, un personaje, en este caso cada uno de los que han hecho, cada sello. Y pues nada, le da uno hasta Haruna y le dice que gracias a ti, he podido dibujar el personaje, que lo tenía en mis planes del principio, pero lo quité por no sé qué, no sé cuánto, en fin. Que al final todo gracias a Haruna ha sido la que hace el personaje y todo. Y Haruna obviamente se pone a agradecer a la mangaka por haberle dado la oportunidad de dar vida a su personaje y todo, y lo siente, siente feliz, se pone a llorar, le va a romper a llorar a Haruna. Muy bonito todo, muy bonito, todas con la obra de teatro, están esperando ahí a las chicas para que se den el capítulo ya, estos diez meses adelante, están en el capítulo, están todas juntas en la sala con la presidenta y todo. Y poco más la que decir, la verdad, me gustó bastante cómo cerrar esta primera parte, entre comillas. Y pues nada, por fin creo ya que se va a centrar en Rica y el resto. Bueno, la subvino y ya sabéis de teatro y la de radio. Que me vi el pv de la segunda parte y, amigo, de lo que ha sido tranquilo esta primera parte, la segunda hay mazo, pero mazo, mazo de salseo, mazo, yo lo digo, de todas. No se libra ninguna, pero ninguna, hay salseo entre todas, gente, yo os lo digo, pero entre todas, brutalísimo, pero brutalísimo lo que ocurre. En fin, capítulo número trece, vamos a ver cómo se llama el capítulo número trece. El capítulo número trece se llama segunda producción, la decisión de segunda producción, Flor en plena afloración. Vale. Rie y sus amigos y sus compañeras que desafían la audición para el segundo periodo de Brun Ball comienzan a hablar durante el examen. Guay, no he entendido nada. Pero bueno, Rie, o sea, Rie, no es rica, es Rie la costumbre, lo siento, Rie, Mei, iba a decir la mía 2.0, pero no es, es, bueno, primero era... Es el nombre de Ash, pero en inglés, Satori, y Rinne, ¿verdad? Es que en realidad no me acuerdo, Rie, Satori, Rinne y Mei, sí, vale, he dicho bien, vale. Pues el caso, lo he dicho bien. Vamos a las imágenes, tiene pinta que se llama promocionar a las chicas de la sublimina de teatro en la segunda temporada de Brun Ball. Bastante interesante, la verdad. Eso gusta al público. A ver, para empezar, vemos aquí a Rie, aquí sorprendido, porque yo os lo digo, es que os miráis el avance y es puro salseo, es puro salseo de la segunda temporada. Vemos aquí a Yuki emocionada, parece que ya es invierno porque las vemos a todas muy abrigadas y todo, o menos otoño. Vemos aquí a Jaron, a... Ah, sí, Jojo, no caía... Ay, se me ha olvidado tu nombre. Maika, vale. Vamos a Maika también, ok. Están sorprendidas, no sé por qué. Pero están sorprendidas. Ay, y tú eres de la sublimina de radio, que tú eres la líder, Miharu, vale. Es que me las tengo que aprender al final, todo de nuevo. Miharu, además aquí sonriendo, no, Miharu siempre sale, no sé qué va a pasar, pero la líder de la sublimina de radio y una de las líderes de todo QE, de ArtBlue, mejor dicho. Pues sonriendo, aquí vemos aquí que se presentan en la oficina de la presidenta la sublimina del teatro. En la cual vemos muy seria a Rinne, bueno, me sigue igual, Rie, un poquito más seria, me gusta, por cierto, la ropa de Rie. Y a Satori, nos vemos muy serias. Miochan 2.0, lo siento, es que es verdad. No me mintáis, ni me lo negáis, pero es que es, ya lo sabéis que es Sayuri, Sayuri, dicho Sayuri. Miochan 2.0, ok. Pues vamos a ver si nos queda el capítulo número 12, que repito, ahora vemos las imágenes y todo, pero bueno, que estuvo brutal. A ver, va a empezar, vemos a Di en la portada, sonriendo con su... Nos ha hecho un video bastante epicardo, y a ver qué nos dice. ¡Presión episodio! Confirmada más o menos temporada, hablan aquí, por lo que yo entiendo al menos, que por cierto, el ending final, la imagen del ending final, me gustó bastante el ending en sí. Que pusieron bastante épico, me gustó, fue muy bonito, me hizo llorar, ya lo dije en directo, pero me sacaron las lágrimas de este capítulo. En fin, en caso, hablan todas las líderes, así que es bastante interesante, la verdad. Bastante interesante. A ver, bueno, ¿qué tenemos aquí? Ah, vale, cuando llegan a... No, pero esto es de hace dos capítulos. Bueno, hace dos. Un capítulo. Veáis, aquí está la productora con Jaron abrazándola, que sorprende en todo el ayudante, que, obviamente, sacan... What the fuck? Aquí es lo que dije, están todas aquí en el salón, aquí, que encima están súper nerviosas, todas en plan ahí, súper emocionadas por dar el éxito y la felicidad a la chica de, bueno, a Subini y a Seiyus. Estaban súper emocionadas todas, bastante bien, la verdad, me gustó, ¿eh? Me gustó, eh... Ray May. Aquí está la foto final, que está al final, la tortuguita saluda de todo, por cierto, es que no sé si se cuenta, yo no sé si me da cuenta. La tortuguita hacía al final en el ending, se despidiendo así, y en plan de, ay, qué bonito. Pero bueno, aquí está el cuadro que le dio... Que le dio la productora, la productora de la mangaka. Y aquí la foto de la primera vez, la verdad, del grupo de Seiyus, bastante bien. Me gustó, me gustó, de verdad. Bastante bonito, es que vi a Subini y se van a centrar, y no ustedes dos, a esta temporada, no, esta segunda parte. Y es por cierto, la animación está brutal, o sea, me gustó la animación del Brun Ball, me gustó bastante. ¿Te imaginas que haya anime de eso ahora? Lo vería. Solo porque lo hacen las Seiyus aquí. Ah, bueno. Qué bastante épico, miradlas, es que fue épico, tío. Nah, me gustó, eh, me gustó, me gustó, me gustó. Creo que la única, si no fuera memoria, que... Espérate, que falta, como sabéis, falta Honoka y... Madre mía, ya os digo, en Honoka arde todo, eh. Arde todo, yo os lo digo. Es que, de verdad, es que... Yo lo he visto en el PV, de verdad, os digo que parece que es puro, puro, puro salseo en la segunda parte. Pero puro salseo. O sea, es que, gente, que todas se re... A veces se reyendo, bueno, pero... Todas se dicen de cosas, se buscan las unas con las otras. Buah, amigos, que parece que se van a reventar la boca. En fin, veremos qué va a pasar el capítulo número 13 este viernes en principio, que va a volver ya Cue, eso he entendido. Yo ahora es cuando vuelve en abril y, o sea, como he dicho yo en julio, me reiría la verdad. Pero no, tiene pinta que vuelve este viernes. Así que, veremos qué va a pasar. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Así que, ¡ale! A ver cómo está el capítulo número 13 de Cue, que tiene pinta... ...del inicio de la subunit de teatro al nivel 100%, ya. Esperemos que no estara el capítulo número 13, así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Así que, ¡ale! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!